Deseo servir al Señor y quiero ser usado por Él, pero necesito prepararme y aún no sé a cuál lugar debo de ir. Señor, ¿a cuál lugar quisieras que yo vaya para prepararme y así poderte servir? Me gustaría ir a un lugar, Señor, donde me enseñen a caminar contigo, donde pueda aprender carácter y pueda ser entrenado de tal manera que pueda ser útil en tu obra y ganar las almas perdidas. Señor, muéstrame a dónde quieres que yo vaya. Señor, muéstrame a dónde estás. Señor, muéstrame a dónde estás. Sí, buenas tardes. Oh, ¿cómo está, Pastor? Bien, gracias al Señor, hermano. ¿Estás ocupado? No, Pastor, solo pidiéndole al Señor que me dirija a cuál lugar debo de ir para prepararme. He escuchado al Instituto Fuegos de Evangelismo. ¿Te gustaría ver cómo es ese lugar? Claro, Pastor. ¿Me podría dar, por favor, la dirección para tener más información de ellos? Pasa en Google y escribe www.institutofee.org. Muchas gracias, Pastor. Gracias, Pastor. En el Instituto Fuegos de Evangelismo nos enfocamos en que cada estudiante aprenda a tener un verdadero caminar con Dios. Les enseñamos la importancia de tener devocionales diarios. También tenemos capillas donde los estudiantes alaban al Señor y escuchan predicaciones de la Palabra de Dios por diferentes predicadores que el Señor está usando por su gracia. Y a la vez, toman decisiones en sus vidas para que el Señor les continúe usando y les bendiga. La razón de por qué enfatizamos que los estudiantes tengan un caminar con el Señor es porque creemos que Dios producirá en estos un carácter espiritual. O sea, un carácter como el de Cristo. Durante cada fin de semana, cada estudiante está envuelto en el Ministerio de Ganancia de Almas. Ya que creemos que ese es el principal Ministerio de la Iglesia. Estos son entrenados a ganar almas, yendo puerta por puerta. Y también a través de los diferentes ministerios. Yo creo que sí, va a ser para mí. Yo creo que sí, va a ser para mí. En el Instituto Fuegos de Evangelismo, no solo creemos en preparar a nuestros estudiantes en lo espiritual. Sino también en el área académica. Donde estos reciben enseñanzas bíblicas de diferentes maestros. Y de los conferencistas, que Dios está usando por su gracia. En todo el mundo hispano. En el Instituto Fuegos de Evangelismo. Creemos lo que dice la Biblia en el Salmos 133.1. Que los hermanos vivan juntos y en armonía. Obedeciendo este principio bíblico, les proporcionamos a los estudiantes un ambiente sano. ¡Gracias! 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 Y no solo esto, sino que los entrenamos para que el día que estos estén sirviendo, también ellos puedan poner en práctica dicho principio. ¡ precioso de la ciencia! ¡Wow! Ahora sé a dónde debo de ir a prepararme. ¿Sabes tú? ¡Belicario! Gracias por ver el video.